Lo habéis visto, ¿no? El f***ing gol de Bellingham en Valencia, f***ing two games, el f***ing gol nos cuesta dos partidos de sanción a Bellingham, ahora dos partidos Bellingham sin jugar por un f***ing gol que el referee decide no conceder, mira la broma del f***ing gol, ahora no juegas ni contra el Celta ni contra Osasuna, y el Madrid pierde a su jugador más importante, a Bellingham, ¿por qué? Porque marca un f***ing gol, Valencia, que hay una f***ing decision que no lo concede, y ahora llega el f***ing system este de competición y le mete una f***ing sanction de dos partidos, porque el f***ing gol mira al final como ha acabado, dos partiditos sin jugar Jude Bellingham. Estaba adulterado esto, ¿verdad? Xavi, estaba adulterado esto, ¿verdad? Laporta, f***ing gol, f***ing two games, f***ing decision, f***ing system.